Los transportistas, concesionarios y choferes tienen sus razones para las cuales están solicitando ese incremento en la tarifa. Dicen que de manera particular el precio de los combustibles, pero también el de las refacciones y reparaciones de las unidades, se ha elevado mucho, mucho en los últimos dos años. Problema que no se conoce, no se resuelve. El estado del servicio del transporte público es motivo de un descontento generalizado por parte de quienes somos usuarios, pero nunca vemos la otra cara de la moneda. ¿Tú has pensado cuánto gana y cuánto gasta el transportista? Nada más se dio un incremento de la tarifa para un 40% de público en general. Los demás siguen pagando igual, el estudiante, el de la tercera. En un buen día laboral y que haya clases, se está percibiendo un ingreso de 4 mil, 4 mil 200 pesos. De ese ingreso tomamos un para el combustible que es más del 70%, estamos hablando de 2 mil 500 pesos de combustible diésel. ¿Qué nos queda? Hagamos cuentas. En una jornada de 16 horas, el chofer recauda en promedio 4 mil pesos de pasajes. Si a esa cantidad le restamos los 500 pesos diarios del salario del chofer y gastos cotidianos como 2 mil 500 pesos de combustible, 200 pesos para pagarle a los checadores y 200 más a los vigilantes que cuidan las unidades en los encierros, concluimos entonces que el concesionario obtiene una ganancia neta diaria de 600 pesos. Si comparamos las ganancias semanales del chofer y de su patrón el concesionario, nos daremos cuenta de que el chofer, si trabaja los 7 días, puede llevarse hasta 3 mil 500 pesos, mientras que el concesionario se queda con 4 mil 200 por semana. Ahora bien, ¿qué hacen si la unidad se descompone? La carretera Tlatepango está en pésimas condiciones y realmente nuestras suspensiones de nuestras unidades, o las tenemos que estar reparando, a lo menos cada 20 días, cada 15 días o cada 20 días tenemos que estar reparando la suspensión, las llantas. Entonces todo eso es un gasto que realmente ya no nos alcanza. Analice conmigo lo que invierte el dueño de una unidad en reparar. En este ejemplo, por lavar la carrocería y el motor, cambiar y reprogramar su módulo de las llaves. El módulo ABS y la computadora del chasis, con mano de obra y refacciones, le cobraron 25 mil 330 pesos de contado. Entonces, ¿puede el concesionario renovar sus unidades? Vamos a los números. Un camión ahorita está costando en el orden de 2 millones 400 mil pesos. Si para que yo lo pueda adquirir me piden un 30% de enganche y firmar mis documentos que si lo pago a dos años se van arriba de 50 mil pesos. La cuestión es, ¿cómo voy a echar una droga, un compromiso para pagar este camión si no tengo los ingresos suficientes? Una llanta de camión cuesta alrededor de 6 mil pesos. Cambiar las cuatro implicaría invertirle 24 mil por lo menos. Un cambio de clutch o embrague puede elevarse hasta 2 mil pesos y así podríamos seguir gastos tras gastos sin contar aquellos que por obligación deben de cubrir para poder circular. Al año no estamos pagando un seguro de 9 mil 500 pesos porque la misma secretaría no nos admite ya tener un seguro más bajo. Nosotros también entendemos que la ciudadanía también, pues a veces no tenemos para pagar el pasaje. Pero también la ciudadanía debe de entender de que ya con el pasaje que nosotros tenemos, con la tarifa que nosotros tenemos, pues realmente no nos da. Le vamos a estar muy profundamente agradecidos. Si es que nos echa la mano, aunque sea dos pesitos o tres pesitos más, lo que es justo. Si nos dijera, a ver, 12 pesos va, ¿para qué estamos aquí parados? Vámonos y a trabajar, a arreglar nuestras unidades, a comprar llantas, a comprar esto, porque ya nos va a alcanzar. Ahora que usted como usuario conoce estos compromisos de los transportistas, ¿cree que es necesario incrementar la tarifa? Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.